El día de hoy el Ministerio Público, dentro de una sistemática, yo diría estructural, permanente, lucha contra el delito del narcotráfico en todas sus modalidades, en todas sus formas. Y cuando digo eso, quiero destacar que en el pasado hemos mostrado casos, por ejemplo, de los llamados narcomulas, es decir, el uso de personas con complicidad, a veces en aeropuertos, para el transporte de drogas. Hemos presentado la modalidad del transporte aéreo para el tráfico de drogas, en esta lucha sin cuartel contra este flagelo. El día de hoy hemos querido muy particularmente presentar el combate y los golpes muy duros que hemos aceptado como Ministerio Público, por supuesto apoyados, y mi gratitud siempre a los órganos auxiliares de justicia que nos acompañan en esta batalla, Guardia Nacional, CICPC, DIGESIN, SEBIN, Policías Nacionales, Regionales, etc. Una modalidad que, diferente a las otras, también ha causado un terrible daño, como es el de incautaciones de drogas, pero utilizando la vía terrestre. Cuando hablo de la vía terrestre me refiero a bocetas, vehículos particulares, camiones, gandolas. Como por ejemplo en estas fotos que vamos a presentar, de incautaciones recientes hechas en el estado de Anzuate, y vean ustedes esta foto que estoy mostrando acá, el uso de una camioneta que pudiera parecer cualquier rústico normal, y vean las panelas de drogas usadas, bien camuflajeadas, pero que afortunadamente el estado venezolano, demostrando a diferencia de otros estados, que por respeto no los quiero mencionar, que hablan demasiada grama de la lucha contra el narcotráfico, pero sus ministerios públicos, más bien muchos de sus fiscales, aparecen vinculados al delito de narcotráfico. A buen entendedor, pocas palabras, pero aquí tenemos, por ejemplo, una reciente incautación hecha la semana pasada apenas, en el estado de Anzuate, con la modalidad del uso de transporte terrestre, para el trasiego de droga. En este caso, vean ustedes camuflajeadas en el peor estilo de las panelas de droga. Voy a mostrar otra modalidad, imagínense, cualquiera creería que aquí van pasajeros, etc. Pero en esta buseta o autobús, nosotros incautamos también una gran cantidad de droga, que es lo que voy a detallar. Pero lo que quise destacar de entrada es esta modalidad del transporte terrestre para el trasiego de droga, para el tráfico de droga en el país, y la voluntad férrea, implacable, sin cuartel, del Estado venezolano y de este nuevo Ministerio Público, diferente al anterior, porque siempre lo voy a decir, diferente al anterior, donde tuvimos una exfiscal cómplice de narcotráfico. Bueno, porque toda su gestión fue, y ahí están las cifras que aportaba ella misma, eran más los sobreseimientos, las libertades plenas a traficantes de droga que condena a traficantes de droga. Por lo tanto, pues, yo quiero destacar, ya concretamente, que estamos haciendo una presentación de los últimos 15 meses, donde, vean esto, hemos capturado como Ministerio Público, apoyado con los órganos auxiliares de justicia, nada más y nada menos que 696 vehículos transportando droga. Repito, 696 vehículos transportando droga durante estos 15 meses de gestión que tenemos nosotros como Ministerio Público. Repito, camionetas, rústicos, bucetas, autobuses. Todos estos vehículos están a la orden, con sus placas, con toda su carrocería, etc., de la ONA, es decir, del Estado venezolano. De estos vehículos, yo quiero destacar que 346 corresponden a vehículos de uso particular, llama mucho la atención. 346, es decir, casi la mitad, corresponden a vehículos de uso particular. 299 son vehículos tipo moto. 107 son vehículos de carga. 10 vehículos de transporte tipo buceta. Y 4 corresponden a tipo maquinaria. Como dije, todos han sido puestos a la orden de la ONA. ¿Cuál es el modo operandi de este tipo de flagelo? Repito, totalmente repudiable, repugnante, que tiene el compromiso del Estado venezolano, de todo el Estado venezolano, desde el comandante en jefe, el presidente de la República, Nicolás Maduro, hasta el más humilde de nuestros policías, o de nuestros fiscales y los jefes de poderes públicos nacionales, de perseguirlos sin cuartel. ¿Por qué? Bueno, porque daña a la juventud venezolana, daña a la familia venezolana. Es un... Se utiliza para blanqueo de capitales, para lavado de dinero. Y esta droga, por ejemplo, en el caso que estoy mencionando, oculta en este tipo de compartimientos, en vehículos secretos, ¿verdad? La droga es camuflajeada con tipo de mercancía legal, o escondida en doble fondo. Vean el doble... Cómo han ido tecnificando los narcotraficantes aquí. Pero cómo también nosotros hemos llegado hasta allá. El modo operandi. O en paredes de busetas, incluso, en bolsos trasladados en los compartimientos de equipaje de autobuses y busetas. La mayoría de estas incautaciones de droga han sido realizadas, en este caso, por la Guardia Nacional Bolivariana. Vaya, en este caso, nuestro reconocimiento, la Guardia Nacional Bolivariana. En puntos de control. Otros se han dado por labores de inteligencia entre la Policía Nacional Bolivariana y el 6CPC bajo la tutela del Ministerio Público, bajo la supervisión del Ministerio Público, como titular de la acción penal. Quiero colocar unos ejemplos muy importantes, recientes. 8 de noviembre, fueron descubiertos una camioneta marca Ford que se trasladaba de Pariaguán, en el estado de Anzuategui, 839 panelas de marihuana, equivalente a nada más y nada menos de 468 kilogramos de droga. Es la foto que corresponde a esta que voy a nuevamente presentar. Esta. Esta que estoy aquí mostrando, corresponde a la camioneta Ford, ¿verdad? Que transitaba por Pariaguán, en el estado de Anzuategui, y lo que ustedes observan ahí, eran nada más y nada menos que 468 kilos de marihuana, colocada en 839 panelas. Pero aparte de eso, 62 panelas de cocaína, equivalente a 69 kilos. Para un gran total, vean, en esta camioneta. Por eso queremos ejemplificar las cosas con datos claros. De 537 kilos de droga incautada. Por este caso, fueron privados de libertad, dos hombres, entre ellos, un militar retirado. Ya hay detenidos, imputados por el Ministerio Público. ¿Qué nos parece llamativo aquí? El uso de unidades de transporte público para el traslado de drogas. Por ejemplo, el 9 de junio, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, apostados en Clarines, nuevamente el estado de Anzuategui, lograron incautar, en una buceta, marca en cava, 176 panelas de cocaína con un peso de 177 kilogramos de cocaína ocultas en las paredes del vehículo. Que corresponde, vean ustedes, a esta buceta que estoy mencionando aquí, que estoy mostrando. ¿No? Es decir, no importa, a esta gente no le importa usar usos de vehículos de transporte público. ¿Verdad? Donde van pasajeros inocentes para cometer este tipo de fechoría. A raíz de esta incautación, tras labores de investigación, se logró capturar, al día siguiente, a otras dos personas, a otras dos bucetas, a otras dos bucetas, con drogas en la ciudad de Cumaná, en las que se encontraban 324 panelas con un peso de 323 kilogramos. Es decir, hemos como hallazgo descubierto, pues, que como se le ha dado o se ha aceptado duros golpes, vamos a decir, a las narcomulas en los aeropuertos, en los puertos, también al trasiego de droga vía aérea, de pronto esta modalidad apareciera ahora como fenómeno que tenemos que detener por todas las maneras y por ello mi llamado a todos los organismos auxilares de justicia, particularmente la Guardia Nacional Bolivariana, para que estemos atentos a esta nueva, no una nueva modalidad, a esta modalidad que quiere desarrollarse de manera, vamos a decir así, puntual y efectiva en varios lugares del país. Como aquí hay un compromiso sin cuartel y sin intocables que siempre ha sido la norma de este nuevo Estado venezolano y este nuevo Ministerio Público, yo quiero destacar que aparte de particulares hay funcionarios que hemos nosotros imputado y judicializado en este caso y es muy lamentable pues decirlo, pero es transparente la información la comunicación que se tiene que dar y eso es muy importante la verdad. ¿Por qué? Porque desmonta, desmonta sin lugar a duda la propaganda sucia, la guerra sucia que en algunos laboratorios de lugares donde sí es legal la venta de droga, donde sí es legal nada más y nada menos que el tráfico de droga porque si usted se pone a ver Estados Unidos y Colombia son los principales productores de droga del planeta, entonces no tienen moral para estar hablando de que Venezuela es un narcoestado o que tiene funcionarios vinculados a este tema cuando, por ejemplo, nosotros hoy podemos decir que este nuevo Ministerio Público diferente al anterior, ¿verdad? ha judicializado y ha detenido a policías en el Estado Zulia, ¿verdad? a funcionarios repito militares activos o retirados en todo el país y desde agosto a la fecha nosotros hemos iniciado 64 investigaciones penales contra funcionarios tanto militares como policiales relacionados con este tipo de flagelo. ¿qué significa? Bueno, que no hay intocables, que tenemos que ir a fondo y dar señales muy claras de que quien cometa este tipo de delitos no va a tener ningún tipo de impunidad. Finalmente, 105 funcionarios desde la época en que estamos nosotros en este Ministerio Público, 5 de agosto del año pasado, han sido puestos a la orden del Ministerio Público, 65 y han sido acusados. Vean ustedes cómo le hemos dado la importancia a este tema, al igual que la lucha contra la corrupción, contra la legitimación de capitales, contra el uso irregular de divisas, obteniéndose ya la cifra de 12 condenados, mientras que 40 funcionarios se encuentran a la espera de la emisión del acto conclusivo correspondiente. Un ejemplo de todo esto que menciono, el 29 de octubre, detenidos 4 policías del Estado y 5 en el municipio de San Francisco por transportar en vehículos Toyota de lujo 96 panelas de marihuana genéticamente modificada con un peso de 52 kilogramos para colocar un ejemplo de muchos que pudiera aquí detallar. Pero lo importante y así concluyo es que esta lucha tan, muchas veces para algunos muy peligrosa, muy arriesgada porque los enemigos sabemos que son en este caso terribles, porque estamos hablando de redes de narcotráfico, de carteles de narcotráfico que hemos desmantelado como el caso del cartel del malecón, ¿verdad? Del tristemente celebre capo de la droga que el anterior fiscal sobreseñó una causa de homicidio para que no estén hablando pistoladas, hipocresías afuera, pero la realidad pues aquí está. nosotros lo judicializamos, le dimos orden por interpol de captura, detención, etcétera, alerta roja, incautación de bienes y así va a seguir siendo. Así que con esta palabra pues culmino esta breve rueda de prensa demostrando que nuestro Estado venezolano en conjunto no tendrá piedad ni misericordia contra este flagelo que tanto daño le ha hecho a la familia venezolana y para ellos la máxima pena sin ningún tipo de beneficio. Muchas gracias.